Hoy les hablo del amor en tiempo de aplicaciones. Hay muchas personas, muchas, que no consiguen tener una relación de compromiso. Se conocen a través de aplicaciones o de redes sociales, acuden a la primera cita con toda la ilusión del mundo, se caen bien, pero no terminan por fraguar la relación. Está claro que de todas las personas a las que vamos a conocer en nuestra vida, o a través de las redes sociales o las aplicaciones, no todas pueden gustarnos. Pero que no te guste del todo ninguna, tampoco es lo normal. ¿Esto a qué puede deberse? Si le preguntas individualmente a los usuarios de estas aplicaciones, tanto ellos como ellas, te dirán que buscan una relación sólida, una persona con la que tener un proyecto de vida. Pero todos comprueban que después de muchos intentos, después de quedar y conocer a mucha gente, casi todos rehúyen del compromiso que tanto anhelan. Los motivos pueden ser los siguientes. El primero, se trata de relaciones en las que no necesitas hacer mucho esfuerzo por conquistar a alguien. La conquista está al alcance del móvil. Eliges quién te gusta, le mandas un mensaje, aceptas, escribes y quedas y todo desde el sofá de tu casa. El valor del esfuerzo en cualquier actividad nos lleva a valorar más aquello que conseguimos. Y en este tipo de relaciones, el valor del esfuerzo brilla por su ausencia. Segundo, a veces son relaciones de usar y tirar. Porque tranquilo, si alguien te falla, tienes la posibilidad rápida de conocer a gente nueva. No supone la gran decepción de tu vida. No has arriesgado mucho, no te ha costado mucho esfuerzo, no supone una pérdida importante. Puedes acabar rápidamente con alguien porque es fácilmente reemplazable. Tercero, con tanta oferta, pues uno piensa que siempre habrá alguna oportunidad mejor. Nadie es lo suficientemente bueno. Tienes a otras personas haciendo cola que pueden reunir lo que le falta a esa persona que acabas de conocer. Pero con este pensamiento nunca terminas por concretar. Pero te estás engañando. Porque a la próxima persona, a la próxima con la que quedes, seguramente le faltará lo que tenía la mujer o el hombre que conociste hace unas semanas. Cuarto, todos se controlan. Todos controlando a todos. Y nadie se fía de nadie. Si te conocí en esta aplicación, pues igual sigues teniendo una cuenta o sigue buscando algo mejor. Las personas que ligan por redes sociales o en aplicaciones tienen desarrollados unos sistemas de control que, bueno, que para espiar, ya te digo yo, que ni la mismísima cía. Tienen cuentas falsas, se meten en cuentas de amigos de la persona con la que ligan, controlan a los seguidores de sus ligues. Una completa paranoia en la que se te puede ir totalmente la cabeza. Y quinto, la fidelidad salta por los aires. Si la fidelidad es un valor para ti. Porque se puede conocer a tanta gente distinta, con tanto atractivo físico, emocional, cultural, profesiones distintas, que no sabes con qué quedarte. Así que muchos deciden quedarse con todo. Algunos y algunas juegan al mismo juego de relaciones abiertas. Pero otras personas quedan totalmente atrapadas en mentiras, en deslealtades, en infidelidades. y esto genera una gran desconfianza que se generaliza a otras personas. Así que te invito, querido usuario y usuaria de aplicaciones para ligar o para tener pareja, que de entrada seas completamente honesto, honesta, con la persona con la que quedas. Que hable de tus valores, de tus intenciones, del proyecto que tienes o las expectativas de esa relación. Y si la persona te parece atractiva, dale una oportunidad sin compaginarlo con otros encuentros. Un beso.